Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón Oh bebé, ya cumpliste tu misión y no entra en discusión Tú me sacas de control Oh bebé, yo no sé lo que tienes tú Que me pones media cucu, que se joda todo con esa actitud Oh bebé, yo no sé lo que tienes tú Que me pones media cucu, que se joda todo con esa actitud Oh bebé, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón Oh bebé, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón Oh bebé, ay no sé lo que me pasa, me toca, me mira y me pone mal Si nos vamos por la playa pa' punta, canela, orilla y el mar, oh bebé Nos bailamos una bachata, merengue, una salsa o un bastón Oh bebé, con una piña colada bailando al ritmo de esta canción Oh bebé, oh bebé Y lo que más me gusta son tus besos que me saben a fresa y bruga Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar Yo no sé lo que tienes tú Que me pones media cucu, que se joda todo con esa actitud Oh bebé, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón Oh bebé, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón Oh bebé, y si tú quieres vamos pa'l río en un ranchito que hay escondido Chocolate por si hay frío, tú mojada al ladito mío Callito el sol que por la mañana se me mete por mi ventana Ese eres tú, ese eres tú Ay, ay Y lo que más me gusta son tus besos que me saben a fresa y bruga Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar Yo no sé lo que tienes tú Que me pones media cucu, que se joda todo Con esa actitud, oh bebé, me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh bebé Me robaste el corazón, me robaste el corazón Me robaste el corazón, oh baby Lani, my God